12 docentes investigadores, 8 de la Universidad Técnica del Norte, 2 de la UTLA y 2 de la UPEC, presentaron el proyecto Gestión del Turismo en las Comunidades Ubicadas en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en la provincia de Imbabura, a la red Cedia, la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, el cual obtuvo el primer premio de entre 100 proyectos participantes dentro del programa incubadora de esta organización. Cedia hace la décimo tercera convocatoria a los proyectos de investigación realizados por las diferentes universidades a nivel nacional. Esa décimo tercera convocatoria nosotros aplicamos, pero nos faltó elementos de juicio como para poder completar, llegar al 70% necesario para que sea financiado. En esa primera instancia nos dicen, bueno, ustedes les podemos apoyar con un tutor, entonces entramos en la incubadora de proyectos. Con el apoyo de esta persona se logró concretar los cambios que básicamente se debía hacer en el estado del arte. Además de la apertura de la comunidad en la zona, el proyecto logró ingresar a la convocatoria de Cedia número 14. Esta investigación tiene dos caras, digamos. Una es el diagnóstico y lo otro es una propuesta para que se vinculen a la actividad turística y de esa manera mejoren sus condiciones de vida empoderándose de los conocimientos. Que las universidades unidas en esta labor social les entregan, como la capacitación en distintas áreas. El proyecto servirá a 60 comunidades que habitan el sector con un alto potencial turístico debido a la naturaleza, a la geografía que poseen, pero se aplicará como piloto en cuatro, una de ellas Iruguincho. El obtener el primer premio los hace acreedores a un monto de dinero que se dé entrega con el que podrán desarrollar el proyecto que pusieron en marcha desde el inicio de la investigación. Estamos ya trabajando desde hace un año, ya tenemos un cronograma de desarrollo con las otras universidades y esperamos cumplir el objetivo. El proyecto beneficiará a más de 3.000 personas que son parte de las cuatro comunidades donde se aplicará este plan piloto y se fortalecerá a la provincia en el turismo, punto importante para cimentar la declaratoria de Imbabura como Geoparque Mundial. Ahora el reconocimiento del Geoparque y eso conlleva también a una responsabilidad de las diferentes universidades en poder fortalecer y que se vuelva un punto de atracción mundial en el desarrollo económico, empresarial y turístico para la región. Ana Belayepes, Poses, Contexto Informativo.